El feminismo y el empoderamiento de las mujeres forman parte de las cruzadas personales de la novia del príncipe Harry. Parece que su estancia entre la realeza más tradicional en costumbres, protocolo y etiqueta de cuantas existen, no le están suponiendo un hándicap a Meghan Markle y, a excepción de detalles que al público se nos escapan o no percibimos, la sensación que produce Meghan es la de estar segura, contenta y afianzada en su papel. Un papel de reparto, porque su futuro marido reinaría en un remotísimo supuesto en el que sus cinco antecesores no pudieran hacerlo y ya sería un destino demasiado maldito que así fuera, pero que está teniendo sus seis meses de gloria con una fama internacional indiscutible. Que según cuenta su amiga de la infancia, con la que no tiene ya ninguna relación, Miss Priddy, Meghan ya había planeado y que puso en práctica, quién sabe, en cuanto le presentaron al segundo hijo de Diana, el torbellino Harry. Ambos encontraron la horma de su zapato el uno en el otro y en pocas citas resolvieron que las estrellas de Botswana se habían alineado para ellos. Pero aunque ahora Meghan esté encantada con tomar el té en tazas de fina porcelana inglesa, enroscando el dedito menique hacia arriba y tomando pequeños sorbos como un pajarillo, sin embargo hay que recordar que en 2015, un año antes del que ellos dicen haberse conocido en una cita a ciegas, la nieta política de su majestad la reina acudió como invitada a un evento organizado por Naciones Unidas llamado Levántate por la Igualdad de Género y pronunció un discurso exitoso en el que contó el famoso episodio que le llevó a los 11 años a generar una conciencia feminista justo cuando vio por televisión un anuncio de lavaplatos en el que el anunciante decía que las mujeres de toda América luchaban contra la grasa de ollas y sartenes y entonces Meghan dice que el anuncio le hirió profundamente el orgullo por lo que decidió escribir a personas influyentes y poderosas de la talla de Hillary Clinton denunciando el sexismo en la publicidad y resulta que la entonces senadora le contestó animándole a continuar en la misma línea de protestas y lo que es más impactante, el fabricante rectificó el anuncio hace poco también hemos visto en un acto llamado popularmente de los cuatro magníficos como así se les denomina en la prensa británica a estos cuatro jóvenes de las nuevas generaciones royal británicas donde Meghan volvió a defender acaloradamente el feminismo y el empoderamiento femenino afirmando que las mujeres tienen voz pero no siempre están enfocadas a usarla Meghan está a favor del movimiento Me Too y otros en los que la denuncia, la queja o la protesta formen parte de su imagen ahora con una imagen royal y aunque la pareja formada con el príncipe Harry no está sometida a la misma rigidez institucional que la de su hermano William Conkite futuro reyes de Reino Unido sin embargo hablar de política es algo que le está vetado tanto a Harry como a Meghan y los temas que defiende Miss Markle están separados por una fina y delgada línea roja de la política es la de estar segura, contenta y afianzada en su papel un papel de reparto porque su futuro marido reinaría en un remotísimo supuesto en el que sus cinco antecesores no pudieran hacerlo y ya sería un destino demasiado maldito que así fuera pero que está teniendo sus seis meses de gloria con una fama internacional indiscutible que según cuenta su amiga de la infancia con la que no tiene ya ninguna relación Miss Bridie Meghan ya había planeado y que puso en práctica, quien sabe en cuanto le presentaron al segundo hijo de Diana, el torbellino Harry ambos solían continuar en la misma línea de protestas y lo que es más impactante, el fabricante rectificó el anuncio hace poco también hemos visto en un acto llamado popularmente de los cuatro magníficos, como así se les denomina en la prensa británica a estos cuatro jóvenes de las nuevas generaciones royal británicas donde Meghan volvió a defender acaloradamente el feminismo y el empoderamiento femenino afirmando que las mujeres tienen voz pero no siempre están enfocadas a usarla Meghan está a favor del movimiento Me Too y otros en los que encontraron la horma de su zapato el uno en el otro y en pocas citas resolvieron que las estrellas de Botswana se habían alineado para ellos pero aunque ahora Meghan esté encantada con tomar el té en tazas de fina porcelana inglesa enroscando el dedito menique hacia arriba y tomando pequeños suervos como un pajarillo sin embargo hay que recordar que en 2015 un año antes del que ellos dicen haberse conocido en una cita a ciegas la nieta política de su majestad la reina acudió como invitada a un evento organizado por Naciones Unidas llamado Levántate por la Igualdad El feminismo y el empoderamiento de las mujeres forman parte de las cruzadas personales de la novia del príncipe Harry parece que su estancia entre la realeza más tradicional en costumbres, protocolo y etiqueta de cuantas existen no le están suponiendo un handicap a Meghan Markle y a excepción de detalles que al público se nos escapan o no percibimos la sensación que produce Meghan de género y pronunció un discurso exitoso en el que contó el famoso episodio que le llevó a los 11 años a generar una conciencia feminista justo cuando vio por televisión un anuncio de lavaplatos en el que el anunciante decía que las mujeres de toda América luchaban contra la grasa de ollas y sartenes y entonces Meghan dice que el anuncio le hirió profundamente el orgullo por lo que decidió escribir a personas influyentes y poderosas de la talla de Hillary Clinton denunciando el sexismo en la publicidad y resulta que la entonces senadora le contestó animando